Dice Alejandro Morales, Morena donde llega la descompone, incluso empieza a citar estados, pero pues recordemos que los estados que ahora gobierna Morena antes los tenía el PRI y parte el PAN, pero hay un avance de parte de Morena, de modo que cuando se ataca por ese lado, a mí me sonó hueco el debate. Efectivamente, para mí ahí hubo una traición de subconsciente, para mí, porque no vienen al partido. ¿Por qué? Bueno, porque el partido tiene al Estado en la situación en que está, y además a lo largo de décadas. Bienvenidos a su canal Legión Vanguardia, hoy estaremos hablando, amigos y amigas, del periodista Juan Becerra Costa, que tuvo como invitados en su programa al licenciado Eduardo Uchin, ex consejero del INE de la Ciudad de México, y al analista política Renata Turrén. Asimismo, también tuvo como invitado a Roy Campos, el presidente de la consulta Mitosky, donde dan puntos y detalles relacionados después del segundo debate del Estado de México, donde también estuvo involucrado las candidatas, la maestra Defina Gómez y Alejandra de Coral. Con lo cual, sale un diagnóstico, nada alentador para el PRI, para el PAN y para el PRD, porque prácticamente el resultado, pues dieron como bien sabido, en base a las encuestas, va adelante Defina Gómez, a pesar de tener una política de una guerra sucia, que están llevando a cabo los opositores en contra de la maestra Defina Gómez. Y aclaro también, que existen varios medios formativos, que están inclinados, favoreciendo a Alejandra de Moral, haciendo una hipótesis muy escabrosa, porque realmente la que va adelante es la maestra Defina Gómez, como lo muestra en esta plática que tuvieron con el periodista Juan Becerra Acosta. Veamos. Dice Alejandra de Moral, Morena, donde llega la descompone, incluso se empieza a citar estados, pero pues recordemos que los estados, que ahora gobierna Morena, antes los tenía el PRI, ¿no?, y parte el PAN, pero hay un avance de parte de Morena, de modo que cuando se ataca por ese lado, a mí me sonó hueco el debate. Si vemos las propuestas que hace Delfina en específico, me voy a centrar en ella, sí creo que plantean un proyecto del Estado que quiere construir. Doy tres ejemplos muy breves. Ella habla de su modelo de seguridad, prácticamente plantea el modelo de seguridad de la Ciudad de México. La candidata del Moral dice que 10 mil policías y cámaras del C5, pero ¿una estrategia de seguridad? No la dio. ¿Delfina? Delfina sí, da los cuatro ejes de su gobierno, que son los cuatro ejes que ha dado Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad de México, que es atender las causas, la coordinación con los niveles de gobierno, fortalecimiento de la policía, incluyendo la policía de género, que eso sí es un matiz de ella, y la inteligencia, que es exactamente los cuatro ejes que hace la jefa de gobierno. ¿Y por qué no habríamos de replicar el modelo de la Ciudad de México? Si ha sido el más exitoso de todas las entidades federativas. De nadie secreto, Renata, pues el PRI ha gobernado el Estado de México, y tiene una enorme responsabilidad en la enorme cantidad también de problemas que ha quejado. Pero la candidata del Moral, vamos a escuchar lo que dijo con respecto a si se vota por un partido o no. Tenemos ahí, tenemos ahí, a ver, vamos a ver. Efectivamente esa es la boleta. Yo nada más hago una reflexión. Si seguimos a esa opción, es corrupción. Esta opción, corrupción. Esta opción, más corrupción. Indudablemente a súper recontra, corrupción. La opción que tenemos ahorita para cambiar nuestro Estado de México, y ser y gobernar por una de nosotros, está aquí. Vota por el Partido Verde, por el Partido de Trabajo, y por Morena este 4 de junio. Porque podemos darles una lección de dignidad que no van a olvidar. Es momento de hablar con claridad y de hablar las cosas como son. Donde llega Morena las cosas empeoran, porque Morena es el cambio que destruye. Si no me crees, pregúntale a la gente que vive en Tamaulipas, que vive en Zacatecas, que vive en Colima. Ahí te darás cuenta de la verdad. Cuando tengas la boleta en tus manos, te pido que no pienses en un partido político. Piensa en tu familia. Piensa en tu futuro. Piensa en lo que más amas. Recuerda que el futuro de México pasa por el Estado de México. Y que los mexiquenses somos mexicanos dos veces. Por patria. Ahí está, ahí lo tenemos. Vota por mí y olvida que soy del PRI. Está diciendo un sentido de superioridad de su persona y un sentido de inferioridad hacia el partido que la representa. Renata, ¿cómo lees esto? Pues que no vieron que se vistió de ella rosa. Te decimos que es cada medio aquí el color. Así es. Bueno, a mí me llaman la atención dos o tres comentarios de ella. Este que dice no voten por el partido, voten por la persona. Como si no tuviera, como si ella no hubiera sido además ocupado otros puestos políticos en el PRI. Y luego dice también no importa si eres de derecha o eres de izquierda. Insisto, pues no entiendo cómo cree la candidata que funciona entonces la política. Es como querer tapar al elefante en la sala. No sé tú qué opinas, Eduardo. Ahora ya estamos a punto de irnos a una pausa, pero es como decir, olvídense que soy del PRI y voto por mí. Efectivamente, para mí ahí hubo una traición de subconsciente, para mí, porque no vienen al partido. ¿Por qué? Bueno, porque el partido tiene al Estado en la situación en que está. Y además a lo largo de décadas. Concluir. Bueno, es que creo que lo gana Delfina y sobre todo pierde a Alejandra del Moral con estos debates. Yo hoy sí la vi derrotada, ya no se creía ella ni lo de las encuestas que saca. Y creo que se nota mucho que la han dejado sola. No solamente los 18 compañeros a los que se les habló para que vinieran a defenderla a esta mesa, sino el partido, el PRI y el PAN la han dejado sola. Creo que el único que más o menos ahí la defiende es Claudio X en sus redes, pero nada más. Y a mí me gustaría cerrar quizá nada más diciendo que esta parte del nuevo temporada, no se fijen en el partido. Yo entiendo que es la única estrategia que puede tener después de 100 años de un PRI tan corrupto, pero que creo que caen en esta cosa de seguir pensando que la gente es tonta y que porque se vistan de rosa la gente no va a saber que abajo de ese traje rosa pues traen su playera verde de toda la vida. Y bueno, por supuesto, será interesante ver qué pasa el 4 de junio porque esto va a tener implicaciones a nivel nacional rumbo al 24 porque es el estado más poblado, es un año antes. Y es la fortaleza del PRI. La última. Porque Coahuila es un fuertecito, pero no es una fortaleza. Eduardo, ¿quién ganó el debate? Pues yo vi un debate con momentos buenos de las dos partes. Yo me inclinaría más por un empate o casi un empate, diría yo. Y bueno, este discurso de Alejandra de que ya los alcanzamos y les vamos a ganar, un caballo que alcanza gana, yo creo que alguien debería haberle aconsejado que mejor no mencionar encuestas, ¿verdad? Porque evidentemente son conocidas muchas y todas favorecen a Delfina. Después del primer debate platicamos y te dije, le fue bien a Delfina porque salió sin daño. O sea, entró y salió sin daño. No la tocaron e iba adelante en las preferencias. Bueno, en este segundo debate, por más razón, al momento de más riesgo en una campaña para el que va adelante, que es el debate, salió sin daño. O sea, lo que se haya movido en las preferencias, se movieron, pero no por el debate. El debate no movió nada. Nada, el debate. Oye, Roy, pues tenemos datos encontrados con respecto a las encuestas y a las preferencias porque la candidata del Moral dice que el caballo que alcanza gana y que ya está alcanzando. Y por su parte, Delfina, pues dice que no, que está unos 20 puntos por arriba de la candidata del Moral. ¿Tú cómo ves? A ver, los datos públicos, todos los datos públicos, dicen que Delfina Gómez va adelante, ¿no? Algunos efectivamente exageran y dicen más de 20 puntos, ¿no? Y los datos que Alejandra del Moral dice que tiene, que no son públicos, dice que está a un dígito y que ya es empate técnico. Un dígito puede ser un punto, puede ser nueve. O sea, no, pero dice un dígito y no hay ninguna muestra, nada público que te diga que va a empatado. O sea, está entre 0.1 y 9.9. La diferencia es enorme. O sea, eso es un dígito, ¿no? Y es una gran diferencia. Pero fíjate, para que una candidata te diga, voy adelante por un dígito, voy atrás por un dígito, o sea, aceptar que va atrás por un dígito significa que sabe que va abajo y sabe que tiene que remontar. Entonces, a 15 días de la elección y a menos de 10 días de que termine la campaña, la candidata Delfina Gómez se sabe arriba. Se sabe arriba. No debate. No entra en conflicto. No trata de entrar a las negativas. O sea, no da entrevistas. No se mete en la foto, ¿no? Decía el dicho por ahí. No, y ni siquiera da entrevistas, ¿no? O sea, normalmente cualquier candidato busca escenarios, ¿no? Busca prensa, busca medios, busca aparecer. Ella no, porque trata de hacer una campaña lo más aburrida posible. ¿Esto representaría un riesgo para ella, de acuerdo a tu opinión, Roy? Sí, 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 sí. La probabilidad de equivocarte, de decir algo. Mira, un debate, un debate no se trata de debatir, porque no debate realmente, sino se trata de crear momentos memorables. Que se equivoque, que le digas algo importante, para luego esos momentos memorables, hacerlos virales. Bueno, ayer no hubo ningún momento memorable. No. ¿Por qué la candidata Delfina Gómez no corrió el riesgo de equivocarse? Bueno, lo mismo ocurriría con una entrevista. Una pregunta sobre el 10%, una pregunta sobre su trabajo en la Secretaría de Educación Pública. Cualquier cosa que tenga un riesgo de ser aprovechado por el contrario, no están dispuestos a correrlo. Entonces, yo sí creo que van adelante, a lo mejor no por los 20 puntos, a lo mejor por algunos 10 puntos, y a Alejandra de Morales van a tratar de echarle la carne al asador hasta el final. ¿Ya está decidida la contienda? No, pero sí hay una clara favorita. Pues ahí está, ¿y quién es la clara favorita? Pues también, pero me dices que no se meten la foto, no den entrevistas, no crean momentos memorables. Recordé ahora que decías aquel de Andrés Manuel Obrador en 2018, cuando se guardó la cartera, ese es un momento memorable que quedó. Es un momento memorable. Y sigue habiendo memes. Roy Campos, muchísimo. Ahí lo tienen, amigos y amigas. Ahí están los tres analistas, los tres comentarios en base al debate que tuvieron esta semana Alejandra de Morales y la maestra Delfina Gómez. La probabilidad de ganar, de ganadora, es por la maestra Delfina Gómez. Ustedes dirán, ustedes comentarán, su mejor opinión es la que importa. Así que yo los invito a que me envíen sus comentarios y también que me apoyen con su poderoso like, que compartan esta información y se suscriban a su canal Legión Vaguardia. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós.